Buenos días, el objetivo de este vídeo es hablar del vínculo afectivo, ese lazo de unión que nos une con nuestro bebé y a su vez hablar también de la importancia que tiene el masaje infantil en el fortalecimiento del vínculo afectivo. Las necesidades del niño son ser amado, estar en condiciones de explorar el medio ambiente y aprender, jugar y relacionarse con otras personas, tener la oportunidad de crecer hasta ser un individuo único y socialmente aceptado. María Montessori, una pedagoga muy importante y volcada siempre en el cuidado de los niños, dice que el período más importante en la vida de un niño no es el tiempo que pasa en la universidad, sino que son desde el nacimiento hasta los seis primeros años de vida. La infancia es un momento muy importante porque se está formando su personalidad, le estamos enseñando a convivir las reglas sociales, aprende por imitación, entonces si nos comportamos con amor, con tranquilidad, sin chillar, explicando normas, se establecen una serie de raíces en el niño que van a condicionar el resto de su vida. La esencia de la educación es ayudar al niño en su desarrollo y adaptación, adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera con tranquilidad, con armonía, confiando en sí mismo, sabiendo que todo se puede superar y controlando la ansiedad y la frustración. Si hablamos de crianza hay que decir que entre los mamíferos, que es nuestra especie, hay dos tipos de mamíferos, por ejemplo la loba o los monos. La loba sobrevive gracias a la caza, la caza. Entonces cuando tiene que ir a cazar, tiene que dejar solos a sus cachorros en la cueva. Entonces mientras la madre no está, los cachorros ni lloran ni se orinan. ¿Por qué? Para mejorar su supervivencia. Si un cachorro llora y alguien lo oye, un depredador lo oye, vendrá y lo cazará, se lo comerá. O si orina, el olor puede llamar a otros depredadores, luego lo que hacen es ni llorar ni orinar mientras la madre no esté en la cueva. Sin embargo, los monos no dejan nunca a los cachorros solos. Este está siempre con la madre, generalmente sobre el brazo, colgado del brazo. Y la lactancia es continua. Y tampoco hay llanto. Y sus necesidades son cuando él quiere, en cualquier momento. Entonces, ¿qué tipo de mamíferos somos los hombres? Somos monos. Y es normal que un recién nacido llore si lo dejas en la cuna, llore por la noche porque se siente abandonado. La cuna, aunque sea calentita, no le da el calor que da un padre o una madre. Y entonces no es que nos quiera fastidiar y que tengamos que enseñarle a no llorar. Es que es lo normal en esta etapa de la vida. Más adelante ya se soltará. Se han hecho estudios con monos pequeñitos porque son los más parecidos a nosotros y se ha visto el efecto de la privación materna. Por ejemplo, este mono pequeñito tiene dos robots. Este es el que le da de comer, que es más frío, pero le da la lactancia todos los días. Y este que es igual, solo que está rodeado de una mantita de algodón y que además transmite calor. Entonces el experimento consiste en hacer sonar una campanita, un timbre y eso como es algo extraño, que no conoce, le da miedo. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que se acerca a la máquina que le da de comer o que se acerca a la máquina que le da calor? Pues el monito, como veis en la imagen, cuando suena la campana se acerca al robot que le transmite calor, porque le da seguridad, confianza, protección. Ese es el efecto que producen los padres en un recién nacido. ¿Por qué? Porque responden a sus necesidades insatisfechas, a sus problemas, al hambre, al miedo, al frío. Hay que pensar que todos los recién nacidos son únicos, diferentes. Solo pueden ver a una distancia de unos 30 centímetros. La distancia queda para cogerlo en brazo y su rostro, su visión, poco a poco se irá ampliando a medida que va creciendo. Las caras le fascinan, le dan, es un estímulo muy importante. No solo te escucha, porque es que también reconoce tu voz, porque te escuchaba cuando estabas dentro del seno materno, cuando estaba dentro del seno materno y la reconoce al nacer. Reconoce el olor de su madre y necesita que su sonrisa sea respondida. Cuando tiene un mes y sonríe, cuando te acercas y te ve, es señal de que te ha reconocido como el cuidador principal. Y entonces te está sonriendo para que lo cojas, para que favorecer su cuidado y así mejorar su supervivencia. Y es la primera señal de inteligencia en un niño. El apego es pues un vínculo, una unión que necesita establecer el niño con las personas que lo cuidan y protegen. Y es principalmente los padres. Son personas que siempre que tiene una necesidad insatisfecha le contestan. Y es muy importante este vínculo de unión para su desarrollo. Es importante que sea saludable, estable, que no atienda solo sus necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales. Y para su desarrollo psicomotor, el desarrollo de su inteligencia, es importante estimular los cinco sentidos. Para la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Para la vista tenemos dos ojos. Para el oído, dos orejas. Para el gusto, una boca, el olfato, una nariz. Y sin embargo, el tacto. Tenemos toda la piel, que son metros y metros de piel. Sin embargo, pues nos acercamos al niño, le sonreímos, le cantamos, vamos a un lado de la cuna, al otro lado de la cuna. Le decimos, mira, esto es leche, mira, esto es agua, esto es dulce, esto es salado. Pero lo que más importante es estimular la piel a través de las caricias, porque en la piel existen muchas neuronas, las neuronas le transmiten la información al sistema nervioso central, al cerebro. Y cuantos más estímulos recibe un niño, mejor se va desarrollando su cerebro, ¿vale? Y mejorar la inteligencia. Entonces, para eso es muy importante realizar masaje infantil, para acariciarlo, para decirle, estoy aquí no solo para darte de comer, para abrigarte, para que estés limpio. Estoy aquí porque me gustas mucho y quiero que nuestra relación sea placentera. Entonces, todos los días dedicaremos un ratito a acariciarle, a ponerle jabón, a ponerle aceite, a hidratar esas flexuras que están un poquito más enrojecidas debido a su constitución y simplemente a estar juntos, mirándonos directamente a los ojos y diciendo, no hay nada más importante que hacer, ahora estamos solo tú y yo. Pues lo que comentábamos, una rutina de cuidados diarios, un clima cálido que favorece la comunicación y sobre todo lo que hace es alimentar su autoestima, porque le dice al niño que él es importante, que su madre, que su padre en estos momentos no tiene nada más importante que hacer y se dedica solo a cuidarlo, ¿vale? Es el momento de la confianza cuando te contará que si le va bien en el cole, si tiene amigos, si le gusta su maestra, si ya tiene el primer novio o novia o si se fuman el primer porro. Y es importante estar ahí, que nos lo diga para poder ayudarle. Somos muy, muy dependientes y así como cualquier mamífero en 24 horas se pone de pie y busca la teta de su madre, el niño, la niña va a tardar años en poder ir a la nevera, coger la leche y beber, ¿vale? Somos muy dependientes y necesitamos unos buenos cuidadores. Por otra parte, cada niño es diferente, tiene una forma, tiene su temperamento, le hace reaccionar de forma diferente entre los estímulos. Hay unos que se toman su tiempo para reaccionar, hay otros que tienen una atracción tan grande hacia los estímulos que reaccionan inmediatamente. Entonces es importante conocer cómo es nuestro bebé, ayudarle y aceptarle. Habrá que sea de temperamento fácil, que se adapta y que expresa sus emociones, es extrovertido. Hay otro que es más resistente a los cambios y que se enoja si le alteras un poquito su rutina. Hay quien son muy tranquilos, les cuesta cambiar, pero sin embargo no se molestan y hay quien hace un popurri y es un... Vale, lo importante es conocer a nuestro hijo, nuestra hija, saber cómo es, aceptarle e intentar cuidarle lo mejor posible. Y hay cuatro cosas que no debemos hacer nunca a un bebé y es ignorarle porque le hace sentir que no es importante para nosotros, que aunque llore, que aunque patalee, aunque mueva las manos, entonces sus cuidadores no van a hacer nada para venir y vendrán cuando quieran ellos o cuando no. Entonces eso hace que el niño se sienta introvertido, que no exprese sus emociones y eso no es bueno. Es mejor que los niños expresen sus emociones si algo no les gusta, que lo comentan y que podamos discutirlo o comentarlo. ¿Vale? Porque si no, el introvertido va acumulando ira, rabia y luego en un momento dado explota y eso no es bueno. No es bueno ignorarlo, no es bueno dejarlo llorar porque si lloran es porque tienen una necesidad descubierta y hay que ayudarles a cumplir esa necesidad o simplemente darles tranquilidad y decirle no te preocupes, la mamá está aquí, en este momentito no puedo ayudarte, estoy haciendo la cena, me estoy duchando pero voy enseguida. Solo de escuchar tu voz ya se tranquilizan. Es importante también no dejarlos solos los primeros meses, los primeros años porque eso da sensación de temor, de abandono, no tienen conciencia del tiempo, no saben cuándo vas a volver. Los primeros días de la guardería pues hay que explicárselo, hay que intentar que sean unas horitas, no las siete horas de un tirón porque es que es un es un ambiente que no conoce y se siente abandonado. Y es importante los primeros meses cogerlo en brazo porque cogiendo a un niño en brazo no lo estamos malcriando. Malcriar es no hacerle caso a un niño. No te preocupes que cuando tenga ocho años ya se acercará al cole y te dirá suéltame la mano mamá o no me des besos cerca del cole, porque ya se va sintiendo más mayor y que no te necesita pero cuando es un bebé necesita sentir a sus brazos, los brazos de sus padres. Le dan calma, le dan paz, le dan confianza. Y hay distintos tipos de crianza. Es importante conocerlos, hablar con nuestra pareja y decidir los dos qué tipo de crianza vamos a utilizar. Está la crianza más autoritaria que impone normas rígidas y que se han de cumplir y punto. Luego está la crianza más permisiva en la que no hay normas y entonces es un dejar hacer. Y luego está una mixta que es más respetuosa. Sí que se ponen normas pero son más explicar por qué no lo has hecho, intentar dar las cosas con amor, con cariño pero también con firmeza, poniendo límites a los niños para que no sean ellos los que manden ni dirijan la familia, pero siempre desde el respeto y desde el amor. No hay padres perfectos y los niños no necesitan padres perfectos. Los niños solo necesitan padres que sean capaces de postergar por unos momentos, por unas horas sus propias necesidades y satisfacer las necesidades de los bebés, de los niños y transmitir siempre amor, calidad, seguridad, confianza. Si nosotras somos hiperactivos y no paramos en todo el día, no nos podemos quejar de que nuestros hijos sean así pues no hay reloj. La casa es un refugio, es un puerto, aquí estamos todos tranquilos y descansamos y no es tan importante el reloj. Ni la casa. Si no haces hoy la cama ya la haremos mañana, ahí te esperará. Es mejor el tiempo que estemos con nuestro bebé, dedicárselo a él, que sea un tiempo de calidad. Aprenderemos a ser padres por el camino. Hemos cogido, hemos imitado los modelos de nuestros padres hemos visto o comparado con los modelos de nuestros amigos y vamos a coger lo que más nos gusta de nuestros padres y luego lo que más nos gusta a nosotros porque somos personas diferentes a nuestros padres y la sociedad, el mundo que nos rodea en este momento es diferente a la sociedad en la que nos educaron nuestros padres. Entonces poco a poco, hablando, leyendo, intentando buscar el mejor modelo que se acopla a nuestra forma de ser, de todos, iremos aprendiendo. Bueno, pues esto ha sido un breve boceto de lo que es ser padre, de la importancia del vínculo afectivo, de la importancia del masaje infantil y espero que os haya gustado. Os dejo mi email por si tenéis cualquier duda o queréis hacer un comentario. Seguimos en contacto. Gracias.